Roni solo pasa de controversia en controversia, de problema en problema. Anteriormente le dieron una galleta a Meli Alcántara y luego de esto se está buscando el problema con Cresci Dizan y Sandra Berrocal y actualmente tuvo un problema en un sector comercial y ayer le tiró una copa de champaña a alguien el cual casi le rompe la boca. Miren el video aquí, comente, dejen su comentario y no sé qué está pasando con este muchacho, pero nada más es problema y controversia en controversia, así que dale el fundazo. Gracias.